Música Hey que tal gente de youtube Estamos aqui en un nuevo video para el canal Continuamos donde lo dejamos en el capitulo anterior De esta serie de Horizon Zero Dawn Ayer nos quedamos en que Hablábamos con el Padre creo O el que cuida esta Eloy Y vamos ahora a hablar con Rust A que A ver no se pero Vamos a continuar Y si por aqui ayer Que Ah bueno es que ustedes todavía no ven el video Del segundo capitulo porque este es el Tercer capitulo de la serie En el capitulo 2 ya Vi como se escuchaba el audio Y ya mas o menos se escucha bien Y ahora si ya Ya no se opaca mi voz Con el sonido del juego Así que se podía agarrar ese arbol Vamos a continuar por aqui Hay jalopadores Vamos a cazar unos cuantos para Enseñar Wtf Por que se pone a llover aqui A ver a ver a ver Wtf Por que esta lloviendo Si ahorita estaba el sol Quien sabe Podria venirme bien Podria si Podria venirte bien Tenemos que Ay creo que nos esta viendo Ay me coque botan Uy creo que nos esta viendo Ay Ups no queria matarte Pero bueno No Uff Uff Creo que mejor nos vamos de aqui Porque estamos haciendo un pequeño desastre Agarre las cosas Ay No Para las cosas Y vamonos Ahí esta Vamonos ya Que si Ah Espérate Que si por aqui Alalalalalalalala Ay Hay gente aqui Uff Se pretiene super rapido Adios Tu casa Ok ¿En serio? Ups Creo que nos descubrieron Ojo En tu cara En tu cara No Si Ya soy todo un Ya soy todo un Ironman Ah que verdad Porrino Déjame culo Oh Ross ¿Qué quieres? Eh Es el momento ¿Estas lista? No Ah si 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 Supongo Hay Más ruido De lo que esperaba Nunca habías estado Tan cerca Parece que todo es más grande De cerca Pronto te resultará familiar Como un hogar No estoy tan segura Busca la gran matriarca Tirsa Te ayudará Te preocupa algo mas Eh Alguna última lección Antes de entrar No Ya sabes todo lo que podía enseñar Del exterior Aprendí de ti No del exterior Pero no sé si mi arco y mi lanza Servirán de mucho allí dentro Con la ayuda del arco y la lanza Conseguirás lo que llevas tantos años Deseando a Eloy Respuestas Matarlos a todos Ok Eh bueno ya estoy preparada Estoy preparada Vámonos ¿Nos vemos en casa en unos días? No No me encontrarás ahí Eloy Uh Toma Quédatelo Como recuerdo ¿Y yo para que quiero eso? Vamos a vernos nunca más No 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 Tú debes estar con la tribu Y yo siempre seré un marginado Pero ya te dije que tenía una solución Iré a verte en secreto Seré yo quien incumpla la ley No tú Ni siquiera tienes que hablarme Este Vínculo conmigo será un lastre para ti Mi deseo es que te integres a la tribu Y has vivido suficiente tiempo aislada Nunca ha sido así No Por tu propio bien Debo irme donde nunca me encuentres Esto Es un adiós Bueno ni modo Pero te encontraré Pues hasta nunca No 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 Hay que ser buena gente El viejito nos ayudó Púdete No te creas No No lo es Me enseñaste a seguir rastros Puedo seguirte Donde vayas Esta vez no Esta vez ¿Cuánto quieres apostar? Y siempre Llevaré esto cuando te encuentre Que la madre te bendiga A Eloy Eloy ¿Y a ti? Debo dejarlo ir Por ahora Ah pobre chiquita Primero la prueba Bueno ni modo Vámonos Después seguiré su rastro Si Date la vuelta marginada O sangrarás Tú decides ¿No estás viendo? ¿No me estás viendo? Apártense Apártense Valientes Abran paso Es bienvenida aquí Corazón de madre Se abre para ti Niña Ven conmigo Pocos Nora Son tan maleducados Como esos idiotas ¿Eres Tirsa? ¿Y quién más iba a ser? Acompáñame Llevo mucho tiempo Esperando este día ¿De verdad? Oh sí Pero por el momento Lleva como tres días Esperando ese día Tengo más forasteros Que proteger esta noche ¿Tienes qué? Emisarios De otra tribu Los Karya Vinieron a observar La prueba Y como odian Los Nora Los Karya Karya Pero eso es problema mío Hablaremos luego Mientras tanto Dicita del festival Bajando por el camino A la derecha Encontrarás a un viejo amigo Impaciente Pero aquí no conozco a nadie Eso dice lo mejor a él Ya hablaremos luego Que la diosa te proteja ¿Qué está pasando? Baila niño Baila Que bailes Te digo No te creas Hola Tata 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 ¿Qué? Hola ¿Eres Ailoi ¿Verdad? ¿He recordado bien tu nombre? ¿Eres el viejo amigo Que mencionó Tirsa? No te conozco Veo que no me reconoces Claro Ha pasado tanto tiempo Sí Dos episodios Me llamó Tenías la mitad De mi tamaño Cuando me salvaste De un rebaño De máquinas Lo recuerdo Quisiste agradecerme No he olvidado ese día Llevo años con ganas De volver a verte Esperaba que vinieras A la prueba Como ves Eso de cazar No era mi fuerte En vez de eso Hago prendas Para la tribu Fabrico ropa Y armaduras Te preparé Un atuendo especial Para este día Espero te guste ¿Cuánto me costará? ¿Costar? Nada Es en agradecimiento Por aquel día Hace años Ya era hora Sí, ya sé Bueno, pues quiero el más caro Quiero este Arre Esquirlas Esquirlas Te queda a la perfección Ay, me cambié aquí Me cambié aquí en frente Sí, ya vi las estadísticas Bueno, no quiero entretenerte más Ve a la logia de las matriarcas Si quieres ver a Tirsa Lo reconocerás al verlo Un gran edificio de madera Una multitud furiosa afuera Tirsa dijo algo sobre Unos emisarios de otra tribu Sí Sí Por eso está furiosa la multitud Los Karja visitan nuestra tierra sagrada Por primera vez desde hace años Seguramente volarán tomates Y quizá alguna piedra Espero que lanzas no De todas formas ¿Lista para agacharte? ¿Te lanzas? Oh, qué chiste tan mal Ah, pero te estaba cantando esta bata Yo quiero cantar contigo No me sé la letra Ah, no, ya me voy Disculpen Disculpen No era mi intención Caminar por ustedes Bájate, idiota Que te bajes, te dice Escuchen atentamente Pues tendrán que contarlo Cuando yo no esté Al principio Toda la vida Procedía de la madre Personas Máginas Bueno, no me interesan ¿Qué quieres? ¿Darst? ¿Qué estás haciendo aquí? Cuidado Haz como si no nos conociéramos Se supone que no debía Comerciar con marginados ¿Recuerdas? ¿Cómo olvidarlo? Y qué generoso eres Hablándome ahora No seas así Sabes que mañana Te animaré en la prueba Estoy impaciente Por ver sus caras Cuando ganes Y si necesitas Algún suministro De última hora Aquí me tienes Es un placer Aceptar tus esquirlas ¿Qué? ¿Qué? Pronto Bendeciremos la prueba Pero tenemos Huespedes A los que recibir Por dos años Hemos estado en paz Con los Karcha Es hora de recuperar Los lazos comerciales Con Meridian Los emisarios Sí, también se Karchan Bajo un estandarte De paz ¿Paz? ¿Qué es paz? Un anuncio De gratitud Asesinos y esclavistas Sí Asesinos y esclavistas Ey, ey Iluminación No tiren sus frutas Fieles Nora Guarden la fruta Soy Oseram No Karcha Hablaré sin tapujos El decimotercer rey Sol Era un maldito asesino No era Un tirano monstruoso Usó a mi tribu Para sus sacrificios De sangre Como a ustedes Se llevó A mi hermana Odiaba A los Karcha Pero el decimotercer rey Lleva muerto Dos años ya ¿Y quién lo mató? El decimocuarto Sí No porque Anseara el poder Sino porque Alguien debía poner fin A las atrocidades De su padre ¡Sí! El mensaje Que este pobre sacerdote Quiere leer Es una disculpa Directo de los labios Del decimocuarto rey Por favor ¿Ustedes podrían escucharlo? No Gracias Un comunicado De gratitud Escrito Uy Uy Empieza la volvente ¿Qué? Parece que es ese Hombre calmo Uno de los visitantes Dispositivo desconocido detectado ¿Qué significa? Que es un dispositivo Desconocido detectado Eres la única persona Que he visto con un foco ¿Dónde lo encontraste? ¿Qué? ¿Una Nora? ¿Con uno de estos? Es imposible Tu tribu teme los lugares antiguos Los prohíbe ¿Quién dice que soy como los Nora? Vaya No eres así Si te adentras en las ruinas Del mundo metálico ¿Qué ocurre? Disculpa Ah Un fallo ¿Olin? Estás trabando amistad con los locales ¿Eh? Ahora Vuelvo Espera No Luego hablamos Tengo que irme Caray Creo que la resaca es peor de lo que pensaba Oye ¿Tienes la misma baratija que lleva Olin en la cabeza? ¿Desde cuándo se pusieron de moda? ¿Se llama Olin? ¿Como en el dos mil ¿Quién es? ¿Quince? ¿Y de dónde sacó uno de estos? Es solo un busca vidas con amigos importantes Se pasa la mitad del tiempo buscando artefactos Y la otra bebiendo o apostando Y desenterraría esa cosa en alguna parte Solo es una vieja joya rara que lleva en la cara No te ofendas A ti te queda genial ¿Ah sí? Creía que tu amigo iba a recibir un montón de tomates Pero calmaste a la multitud Gracias No sabía si podría Los Nora siguen enojados con los Carya por los asaltos rojos ¿Y quién los culpa? Eh... Eh... Bueno, adiós Debería ir diéndome a la bendición Sí Mira, quizá no debería decirlo Pero es obvio que tu sitio No está en este páramo Eres inteligente Está claro que eres muy capaz Y... Bueno, no sé Mírate ¿De qué estás hablando? ¿Sabes qué? Si alguna vez vas a Meridian Búscame Te lo enseñaré todo Te presentaré a gente Tendrás una nueva vida si quieres Hasta te presentaré a mi hermana Ella tiene más contactos que yo ¿No decías que la había capturado y matado el anterior Rey Sol? ¡Ja! Capturado, sí Matado, no Hace falta más que unos Carya para acabar con Erza Se escapó Y ahora es capitana de toda la vanguardia Es una buena historia Algún día te la contaré con un trago Bueno, yo también tengo que ir a eso De la bendición ¿Cómo se supone que voy a divertirme con esos infieles Carya sanguinarios profanando la Tierra? ¿Cómo se supone que voy a divertirme con esos infieles Carya sanguinarios profanando la Tierra? Creo que este no es el camino Pero por aquí estoy yendo yo No, definitivamente este no es el camino Ahí se baja ¿Creen que baje por aquí? Ok, este es el camino Listo Ah, te gano, te gano ¡Ja, ja, ja, ja! La visión empezará cuando los aspirantes estén situados Pues se ve igual que todas las demás Bueno, yo no les digo Hermanas Aspirantes Tienen una Linterna de oración Creada por sus madres Enciendan La llama En su honor Ok ¿Tiene un mechero? ¿Por mí? ¿Por mi madre? ¿Por Ros? ¿Por mi madre? Eh, bueno, por, por mi madre En honor de mi madre Cuyo nombre sabría si no me hubiera abandonado al nacer ¡Madre! ¡Oye nuestra plegaria! ¿Qué es un hijo, sino la esperanza de una madre? Una llama resplandeciente que se eleva y vuela con el viento Disculpen gente, si me quedo que hayan momentos del gameplay Pero Como ya les dije anteriormente, yo también es primera vez que veo el juego Y a veces me quedo sorprendido por las cosas que están pasando Si llego a hacer tanto eso O víanlo y Tengo que hacerle unas preguntas Y Y tómense la de esta con calma También ¡Quítate! ¿Es cosa mía? Huele estofado y está raro este año Hola, hola ¿Sabes mi nombre? Ah, la verdad no me gustan las multitudes A lo mejor debería Deja de evitar mis preguntas Ok, tranquilízate No tengo nada que ocultar Así, ¿qué tal de esta arma? Madre Nunca había visto a nadie más con un foco ¿Dónde lo encontraste exactamente? En unas ruinas, al norte de la conquista Así llamamos al hogar de los Osiram Ahí arriba, hay profundas vetas de metal Hay gigantes de acero medio enterrados Cuevas olvidadas que los antiguos excavaron en la montaña Tus ojos brillan Encontré mi foco en una cueva como la que describes Uh, todos te quieren Unas ruinas de los antiguos Te adentraste en ellas Sabes tanto como yo Busca tus respuestas en esos lugares No en mí Eh No funciona Cuando hablé contigo antes Hiciste un gesto como de dolor O de miedo ¿Tu foco te enseñó algo? No me enseñó nada Ya te dije Que fue un fallo Pasa todo el tiempo Nunca me ha pasado ¿Por qué me mientes? Nunca me ha pasado El mío nunca ha funcionado mal Y lo tengo desde que era niña Pues el tuyo está mejor Esta tierra debe estar llena de reliquias Con tus miedosos Nora Que no se atreven a entrar en las ruinas Porque creen que las ruinas están malditas Pero yo no opino igual De hecho tu tribu tampoco trae nada de esos Así que tu tribu también Son unos case Eh Bueno ya no me interesas Esperaba más de ti No me entiendo Tenemos este dispositivo en común Y estás impaciente por dejar de hablarme? Ya tengo los amigos que necesito Chica No quiero molestias Estoy acostumbrada a que la tribu me aparte Creía que serías diferente No es nada personal De verdad que no Deberías Intentar disfrutar esta noche Mañana es un gran día Aprovecha siempre el momento Ok Esto es importante Va a tener que matarlo Retos Quieren Mucho mejor Otro baile Si Más baile Hola Despojo sin madre Ah si Pues la tuya Tiene pelos Busca tu cama Marginada Y sueña con ganar la prueba Es lo más cerca Que estarás de eso Ah ¿Esto es el dormitorio? Contigo siendo guardia Creía que eran las letrinas Tu presencia aquí es una burra Cállese Este vato Sabe que se siente Va a tener que matarlo Mira quien viene del exterior La marginada Sin madre Ah Es el niño güero Que le levantamos un piedrazo Exacto A veces eres un auténtico cretino Bast Ya basta A ver hijo de tu Que quieres pues Que quieres Vaya Hasta te vistes como los verdaderos Nora Aunque no engañas a nadie Entonces así van a ser las cosas contigo Así van a ser las cosas con todo el mundo Marginada Perteneces al exterior No a corazón de madre Y desde luego la prueba no es tu lugar Así Pues me das lástima ¿Tienes miedo? Eh Pues la voy a ganar Llevo toda mi vida entrenando Si pierdo contigo Prefiero que me marginen de por vida Mejor no te creas tanto No durarías mucho en el exterior Pienso en el día en que te hice esa cicatriz Es un preciado recuerdo Y tu lloraste cuando te metí una piedra La cara que pusiste cuando te quité esa piedra de la mano Fue muy graciosa Pero supongo que esa parte de la historia Prefieres no contar la verdad Aquel día te marqué para señalar tu vergüenza Lo único que conseguiste fue hacerme fuerte Espera Mañana lo verás Si claro Que aburrido Tenemos el gilipollas de turno Es hora de que Bast duerma un poco Tu serás la que se sorprende mañana Más nada No yo Vas a cerrar la boca Eso si es sorpresa Y si te mato mejor aquí Bala Buen trabajo con Bast Eso le cerrará la boca Hasta mañana al menos Creo que no nos conocemos Soy Eloy Ah, sé quién eres La competencia Los demás acabarán la prueba La mayoría Pero ganarla Estará entre Bast Tú O yo Así Bala Gusto en conocerte Bala Es cierto Pienso ganar mañana ¿Y dónde está el cargador? No hay que celebrar la victoria Antes de tiempo, chica Ya Eso me lo enseñó mi madre Ahora si me disculpas Voy a dormir un poco Quiero estar bien descansada mañana Cuando te deje por los suelos Ah, tú también eres la tontita de turno Tu catre está ahí cuando lo necesites Ok Gracias Bueno Nos vemos Duérmete De la chingada Nunca has dormido en una choza, Nora No hay mucha intimidad Lo odio Hay mucho ruido Apesta Y la gente es Idiota Esta gente me expulsó Y ahora estoy aquí Encerrada con ellos Creo que te irá gustando más En los próximos días Descansa un poco Porque yo no tengo La parte de arriba De mi cama Son una bolada de racistas Nada que ver Se ve estupendo Mira nada más Ese Ray Tracen Wow Se cae y se mata Que muy bravo Me pregunto si ya nos Ya faltará poco Para que nos dejen El mundo abierto ¿Qué hace falta Para que te vayas De aquí? Pues de que tú Te vayas mucho A la ñonga Parece un bastador Este es mi bastador Este es mi bastador Este es mi bastador Que lutear Mientras todos Están matando gente Tu trofeo Está roto Marginada Parece que necesitarás Otro Quizás tu cabeza Y la de este vato Orale Ok Ok Tenemos que correr Ay Ahí viene alguien Detrás de mi Corre Chica Corre Vamos 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 Que tramposos Son todos aquí Ahora con calma Solo tienes que acabar Ya están todos Menos una ¿Viene la marginada? Iba detrás de mi Me había parecido fuerte Eres la última chica Mejor esfuérzate mucho ¿En serio? Tranquilo Tranquilo Por la madre Estás loca Sigue así Que acabarás muerta Cada vez se pone peor Es una locura ir por ahí Ay Pensé que me iba a matar Corre 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 Tengo que seguir La marginada ¿En la vieja tienda? ¿Está loca? ¿Está loca? Bien Recupera terreno Corre Mija La marginada Nos está alcanzando ¿Cómo llegó ahí? Oh No conseguí Vamos Deprisa Sigue así Pues corre Vamos chica Tú puedes Este vato No está muy lejos Vamos 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 ¿Ustedes qué? Gente ¿Creen que gane? Vámonos en la caja de comentarios Si creen que no me voy a matar En el intento Pero yo el exterior El segundo lugar No sirve Debe ser Perfecto Vamos 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 Ya hablo Esto está genial ¿Qué será esa máquina? ¿Ve que nos enfrentamos a esa máquina? A tu casa A tu casa chaval Corre 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 Primer lugar ¿Hizo trampa? ¿Hizo trampa? La marginada No ganó Una marginada Ganar la prueba Jamás ¿Por qué? ¿Por qué es una valiente A partir de ahora? ¿Te lograste? Como todos A tu casa Güero Tengo feo En el altar Pero Eloy Antes Marginada Y ahora Valiente Es la primera De todos ¿Qué clase de gritos Es ese? ¿Cómo no le dan al güero? ¡Téngalos bajo control Hasta que lleguen Los demás No podemos quedarnos Esa es la salida Pero no lo lograremos Bajo ataque No atacarán Si mueren Manténlos ocupados Y encontraré la manera ¡Paz! ¡Paz! ¿Estás con nosotras? ¡Cuéntame de tu lado! Tenemos que irnos Ahora Ok ¿Qué tengo? ¡Ay, ay, ay! Espérate Son muchos Son demasiados ¡Es imposible! Ok Uno menos ¡Ay! ¡Uh! ¡Ándale! Nomás queda uno Nomás queda uno Muerto Son demasiados Ya no hay nadie Deja de gritar Rápido Corre hacia el cable Bájate Ups Muerte a todos Sin testigos Ni sobrevivientes Uy Corre Por la madre Pero quítate del medio No hay más No dejan de venir Pero ¡Oh! In your face Otro, otro, otro ¡Órale! 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 ¡Ay! ¡Órale! A tu casa Vas Y me vienes Con toda tu familia Vente Vente tú ¿What? ¿Dónde está este vato? ¡Buenito! ¡No! ¡Qué muy bueno! ¡Son demasiados! ¡No! ¡Quédate! ¿What? ¿Dónde está este vato? ¡Muerto! Muerte a los infieles ¡Son demasiado fuertes! ¡Ay! ¡No podemos detenerlos! Muerto Ok, no le doy Ok, vamos por él ¡Intenta huir! ¡Muerto! ¡Qué fácil! ¿Esos vatos, dónde están? Pues no, que el güero Que se que ¡Ay! ¡Rayos! ¡El Admin! ¡Ya mataron a la ch... Órale, también al güero ¿Cómo no le dan al güero? ¿Cómo sabe que estoy yo aquí? Déjate venir Con la cara de esta... Muerto Muerto ¡No! What the fuck No ¡Trampa, trampa! ¡Ay! ¡Tramposos! ¡No puedo subir por allá! ¡No! ¡Muerto! ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¡Ay! ¡Falta el Admin! Vamos a ver A ver si cae ¡Tengo uno justo aquí! ¡No! ¡No! Vamos a escondernos ¡Muerto! ¡Muerto! A tu casa ¡Oh! El frío de la nieve quema Este aparece Gears of War ¡Me sigo alucinando con el monstruo que hay detrás ¡Ah! Trae otra Otra ¿Cómo se llama? ¿Foco? ¡Ahí sí! ¡Foco! ¡Ahí sí! ¡Volte a ver el sol, niña! Rose Rose ¡Estás perdiendo! Eloy, ¿a qué horas te levantas? ¡Elo! ¡Levántate! ¡No! ¡Oh! ¡Rayos! Bueno, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. ¡Hasta la próxima! ¡Rayos! No es cierto, no es cierto. ¿Y dónde está toda la tribu? Que se supone que había... había muchas personas compitiendo. Y luego tú, Rose. Muy buena puntería, no traías... ¡Sobrevive! O sea, gracias. ¡No! ¡Así sí voy a sobrevivir! ¡Oh! ¡Rayos! ¡Ah! ¡Sí me alcanzó a cortar! Yo pensé que era un error del juego. No, pues muchas gracias por aventarme en un barranco. Así voy a sobrevivir de seguro. WTF Esta morra como que no sabe... Como que no sabe lo de la gravedad, yo creo. ¡Se muere! ¿Neta? ¿Me lo juras? Parece que si te apuñalaban, te daban vida extra. ¡Es una blasfemia! ¡Ella debería estar cerca de su madre! ¡Ah! ダ! ¡Ella, las grías, las grías! Pobre Roast Apenas ayer nos conocimos Y ya hoy no me lo matan Le quitaron el foco ¿Por qué gritas? Ok gente Creo que es todo por el video de hoy Ya pasan de los 30 minutos También para no hacer los videos tan largos Aquí justo lo vamos a dejar Ya se muere Roast Acaba la competencia No sabemos que está pasando aquí abajo Y no tenemos el foco Aquí justo lo vamos a dejar por el día de hoy Mañana continuamos con Esta grandiosa serie Y nos vemos en un próximo video Para el canal Hasta la próxima y Bye Bye ¡Gracias por ver!